Una manifestación ilegal e ilegítima que rodea toda nuestra sede, imputando además graves delitos al Partido Popular. Comparezco ante la opinión pública para informar de estos hechos gravemente antidemocráticos, que no se habían producido nunca en la historia de nuestra democracia y que tienen por objeto influir y coaccionar la voluntad del electorado en el día de reflexión, día en el que están prohibidas en toda democracia toda clase de manifestaciones para que el proceso electoral discurra limpiamente. Pido desde aquí y exijo a los convocantes de esta manifestación ilegal que cesen en su actitud y concluya este antidemocrático acto de presión sobre las elecciones de mañana. A lo largo del día de hoy, dirigentes de partidos políticos que prefiero no mencionar han realizado manifestaciones públicas que sin duda han influido en esta convocatoria que está teniendo lugar. El Partido Popular ha denunciado estos hechos ante la Junta Electoral Central, que es la autoridad competente en garantizar la pureza del proceso electoral. Estamos esperando a que se tomen las medidas pertinentes que aseguren que el proceso electoral se va a celebrar en el día de mañana en libertad y sin coacciones. Asimismo, pido y lo hago con toda solemnidad a todos los ciudadanos que declinen su asistencia a todos los actos que se están convocando ante otras sedes del Partido Popular en diferentes lugares de España. Exijo de sus organizadores que suspendan de inmediato cualquier acto convocado para esta noche, que son una grave muestra de intolerancia. Y pido solemnemente al resto de los partidos políticos que desautoricen de manera expresa estas presiones intolerables que repiten el acoso a las sedes del Partido Popular en la campaña de las pasadas elecciones municipales y autonómicas y que en ambos casos están dirigidas a influir negativamente sobre las elecciones y esta manipulación no la vamos a consentir. Agradezco a los militantes y simpatizantes de mi partido las muestras de solidaridad que están llegando a esta sede. Y también pido a todos los dirigentes del Partido Popular que mantengan la serenidad democrática como hasta ahora y que demos una lección de convivencia. Muchas gracias a todos y solo dos cosas más. Felicitamos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por las detenciones que han efectuado y esperamos que conduzcan al rápido esclarecimiento de los atentados. Y mañana que todos los ciudadanos españoles acudan a las urnas a votar libremente y sin sentirse coaccionados como mejor respuesta frente al terrorismo. Muchas gracias.